Ahora sí, vamos a ver si y ya estamos en vivo, perfecto, no me veo No me veo Ahí está, estoy más puesto, tengo que mover la cámara más para acá Perfecto, hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir con el Resident Evil 7 Ya me siento mejor, ya se me quitó la calentura Y ya no he ido al baño, así que todo está bien bonito y correcto Habíamos conseguido el lanzallamas y el lanzagranadas Este, ¿qué es esto? Oh, llave del cuervo No sé si la voy a seguir usando No, no sé La llevo Bueno, intento que voy a encontrar otro punto de guardado Ok Nos quedamos aquí, nos metimos aquí para guardar Porque acabamos de llegar de este lado Donde mamá se convirtió en una especie de araña ¡Araña! Salió de este hueco Y nos pusimos a perseguirla ¡Ah! ¡Mierda! Ok, pues vamos arriba Voy a dejar cerrado aquí el WhatsApp Todos los ruidos No sé si es aquí No sé si ir directamente Es que, mira Quiero recorrer antes de ir por el lugar correcto Venga, se mueve Ah, ok Ok, entonces irá por ahí Voy a hacer una pequeña publicación aquí en WhatsApp Listo ¡Posh! ¿Vamos allá? ¡Bueno! Pues si no quieren que lo haga así Pues vamos a hacerlo así Ok Y puedo bajar Esto apesta A batalla contra jefe Pero apesta batalla contra jefe Y no me gusta Porque no tengo prácticamente nada de munición Y... ¡Y joder! Agenda separa Ah No tengo ganzúa ¿Qué puedo separar? ¿Qué puedo separar? Agh Bueno, puedo separar esto Pero... ¿Realmente quiero separar eso? O sea Todo se va a ir al carajo Muy rápido No quiero No mames Es que esto es batalla contra jefe Estoy casi seguro Que esto es batalla contra jefe Todo esto huele a batalla contra jefe Y no tengo tanta munición ¡Joder! Salía hasta bloqueada Bueno Si algo aprendí de Jack O munición Ok Es que alguna acción Debo tomar Para activar el evento ¿No? Eso quiere decir Que mientras No realices acción No se activa el evento ¿Verdad? De hecho Debería Ah, también no Bueno Debería ponérmelo En lugar de la escopeta Ah, no Combinar Examinar Descartar Alzar Ah, mover Ahí está Y listo Sí, porque Si algo me está diciendo Todo esto Es que esto va a ser De fuego Oh, ok, 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 ok Dame los psicostimulantes Ya Oh, puede ser al otro lado ¿Sabes? Pude haber separado Los psicostimulantes Está cerrado No te preocupes ¡Hija de puta! ¡Hija! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Coger, que es un susto! ¡Ah! Mira, la planta aún así me recupera, así que... ¡No me gusta esto! ¡Me estás siguiendo! ¡No! ¡No! ¡Y así me está embarazada! ¡Ay! ¡No te vayas, querido! Ok. ¡Pobre Ed! ¿Y le vas a romper el corazón? ¡Ven conmigo! ¡Cabemos con esto! Es que no quiero emprender tanto esta arma. Vámonos. Ok, ok. ¿Este no es lucha contra el jefe? Estoy viendo que esto no es lucha contra el jefe, pero... ¡No quita! ¡Estoy acojonado! ¡Colines, tío! ¡Colines, tío! ¡No es bueno, bro! ¡No es bueno! ¡Colines, tío! ¡Colines, tío! ¡No! 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 ¡Vengan! ¡Joder! ¡Ay, hijo de... Necesito un lugar tranquilo. Puta, yo pensé que te me faltaba algo. ¡No! Sí... Pero... ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡El me arde! ¡No, joder! ¡No, joder! ¡Táte! ¿Sabes qué? De hecho... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Pordón! ¡No, joder! Oh oh, por tres. Oh oh. Uy. Ok. Putos bichos. ¡Vamos! ¡Maldito momento de calma! Denme un maldito momento de calma para que pueda combinar esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! O sea, mamá no me molesta tanto, pero son los putos bichos. ¡Joder! ¡Uh! ¿Dónde estarás ahora? Mamá, we're all gonna hell. Mamá, we're all gonna hell. I write in the poem. ¿Dónde está? ¡Oh, fuck! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Eso está perdido. Eso está perdido. Eso está perdido, chicos. Eso está perdido, chicos. Lo siento. Está perdido. ¡Joder! Y es que... Es que así no se puede. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Lo siento! Vivo a ser! ¡No se puede! Margarita mutada Margarita dará luz a más insectos Cuando esté fuera de tu campo de visión O sea, tengo que mantenerla a la vista ¿O cómo? Ok Ok, entonces me voy a dejar esa cura Esto ocupa ganzúa, puta madre Este No quiero ¡Nos pegan! ¡Me pegan! Joder Joder, qué puto nervio Y encima que me pegó un santo susto Y de hecho me lo va a volver a pegar Estoy casi seguro que me lo va a volver a pegar O sea, ya me la espero Pero estoy casi seguro que me la va a volver a pegar Puedo dispensar un poco más de esta Y sigo pensando que Esto es más A menos contra este jefe De hecho Si la pistola es realmente lo que menos vamos a ocupar Casi no ocupamos para nada la pistola en la anterior El cuchillo sí se ocupa Contra los bichitos ¿Dónde están los psicostimulantes? Sé que por aquí tiene unos psicostimulantes Munición Perfecto Ah, aquí están Vamos a ocuparlos Porque apenas subo las escaleras Me voy a topar con esta zorra Esta la abro después Munición Líquido Fuerte Ok, ok Entonces Yo creo que es Más útil tener de estos Que de estos Te es más Sí 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 Prefiero tener más vida Y menor munición Porque munición al fin y al cabo Puedo conseguir Debí traerme la polvo Pero es que no me sirve de nada Si no tengo Es que no tengo suficientes líquidos Joder Qué munga Ese Qué triste La vida es tan triste Que no tiene un camino definido Porque está definido Lo que no tiene definición ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay, caer de puta! ¡Vámonos! O sea, ahorita vuelve a salir Pero Deja de darme el combustible sólido Ahorita sí voy a hacer Nomás por aspectos Pero me siguen dando munición Para diferentes armas Igual y la puedo Deja de darme el combustible sólido No mires arriba ¡Pasa ni un sitio! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Vémate! ¡A la mierda! ¡Me voy! ¡Pero más que suficientes Balas, cabrona! Estas balas Son balas De visoprostol ¡Aquí se deja de dar a luz! ¡Hija de puta! ¡Pero más que suficientes ¡A la mierda! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 Más de esto ¿Conseguí otro de estos? No, ¿verdad? No Sí Es probable No, gracias Estoy bien Estoy tranquilo Gracias por la invitación No, yo no La verdad no Se ve que eres Una madre Ven conmigo Al menos No, no, no No, no, no Está bien Podemos Mira, mientras más tiempo estemos así Más tiempo podremos jugar Y pues No te vayas Te puedes divertir La pasa chido O sea Ay, José Joder, no Ok, ok, ok Ok, me voy Me voy Me voy Me voy Joder, déjeme Ok, listo Zorra ¿Dónde estás? Tengo Tengo todavía Me voy Me voy Me voy Me voy ¿Me va a estar esperando ahí? Campera Aparte de zorra Campera ¿Ya puedo abrir esto? Gracias Oh, oh Wow Al parecer Sí voy a ocupar mucho esto ¿Eso? ¿Ya eso? Ok, ok Oído químico Oído químico Bien Oh, oh Oh, fuck Ok, eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba No No ¿Dónde está? ¿Dónde está? La gran ventaja Es que Vengo mejor preparado Tengo menos munición técnicamente Pero Vi que le puedo hacer daño Con otras armas Ok, más fluido Perfecto Bueno, así más Oh, yeah Baby Oh, yeah Ok, ok Menos munición Mis huevos, eh Aléjense Fuck, fuck Mami Te molesto, te molesto Mami 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 ¿Dónde estás? Niño de puta Si es cierto soy un hijo de puta Porque tú eres mi madre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cabrona? ¿Dónde estás cabrona? Mami ¿Dónde estás? Mami 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 Aquí abajo estoy en completa desventaja ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se movió el juego y desapareció mamá O ya la maté No creo que la he matado A Mami 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 Creo que con esto me da De mamá es mil veces más fácil que ya En especial porque el área de batalla Aparte que ahorita estoy rotísimo ¿Qué crees que estás haciendo? Voy a rastrarte la puta cabeza y a comerme tu espálida cara ¡Quémate! Y se marchó y a su barco le llamó libertad ¡Buen hija de puta! Creo que si me como una hierba No sé cuándo voy a volver a usar el fuego Pero nunca estoy más de tener las armas cargadas ¡Estoy intentando recargar el cuchillo! Esto fue bastante fácil O sea, lo que cabe No fue nada difícil realmente mamá Ahora el problema es ¿De dónde vengo? ¿Aquí? No, no No, estoy perdido Estoy perdido ¿Por dónde vengo? La salida es Bajo las escaleras Entro por aquí Ok, me voy por aquí No Ok Ok Es por aquí Ok, voy por aquí Ah, aquí está Ah Caca ¿Qué entonces se van a comer aquí? Ah Quería monedas Quiero 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 Ahora Puedo regresar al altar Por regresar al altar Y poner Esa Cosa Sí, cosa Este La lámpara La lámpara es lugar Mi moita No es tan pendejo Y deja las cosas así abiertas Solo me falta La llave de serpiente Escucho el ruido La llave de serpiente ¿No? Ponemos esto Y Ajá Este cocodrilo No me da nada De buena espina Pero Ya le Ok No falles Lamparita No puedo agarrar Nada de esto Ando muy Putamente Tenso Ah ¿Por qué? El momento Que me rezo A ver Que me va A todos No No Un barco Hundiéndose Un osito Un osito De peluche Eww No 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 Tengo que agarrar esto Mi familia Mi familia Mi familia Mi familia Eveline Eveline Ok Ok Eveline Aquí Estoy casi seguro Que van a volver a aparecer Los enemigos Estos hongos Que son como los Los regeneradores Pero peor Pero peor Pero peor Sí, sí Definitivamente Joder Joder Le está pasando Le está pasando algo extraño Ok Ok ¿Mi culo? ¿Quería abrir esta puerta? Voy a regresar con una simple Lámpara Vete de aquí Oh, oh Sí Sí, ya me voy Adiós Me dijo que me fuera Tengo que ir, ¿verdad? Sí, tengo que ir La vida es tan triste No me gusta vivir Es muy complicado Joder 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 Algo me va a saltar encima Solo está Solo está Solo puedo ver la casita No entiendo Disculpen que estoy tan callado Es que sí estoy muy, muy tenso No sé por qué estoy tan tenso Particularmente no sé por qué estoy tan tenso En este momento Joder 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 Este Joder Mamá fue bastante fácil No me esperaba que fuera tan fácil Ahora sí no tengo idea De dónde tengo que ir Joder 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 Tendría que conseguir la otra tarjeta Para entrar a los reinos del otro güey Joder 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 No entiendo ¿Qué tengo que hacer o qué o qué? No puedo destruir la casa No veo nada aquí A ver ¿Qué se supone que es esto? ¿Es una entrada? Y en la parte de atrás de la Atrás de la cama Oh, aquí Oh Oh, fuck no Oh, Dios Supongo que es esto Para eso sería de... Ni de pelo No ¡Ah! 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 jajajajajajajaj jajajajajajajaja hola caigo Le está llegando el orgasmo Ay, el calambrito Ay, Dios ¿Eh? Ok Soy yo, algo pasó por ahí Tengo que Revisar esto cuando suba El directo, bueno cuando lo cheque ¿A dónde estás? Ahí está Ay, aguanta más ¿Cómo que no? No estoy entendiendo Mi pierna de lego Ay, hijo de Puta Esto me pasó por confiarme, pero ¿Cómo tengo una pierna de lego? Ah, échale pegamento Este, ya tengo el brazo del serie D Debería encontrar algún teléfono y marcarle otra vez a Zoe De que ya tengo el brazo Ah, mira No fue necesario Moshi, Moshi Sí, lo tengo ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo Cuando lo tengamos Nos podremos ir Juntos Te espero en la caravana Vale Yo pensé que quería saber a mí Bueno, para parecer Pues hoy es más buen pedo Ya sabes lo que hice Culo transformado ¿A dónde me dijo que tenía que ir? Encuéntralos Crea el suero Encuentra los clientes del suero Ronte con Zoe En la caravana En la caravana Ay Joder Igual funciona Ah, qué Qué horrible tensión, eh En el cuarto estaba muy pinche tenso La La expectativa de que alguien te asuste es lo peor, eh Ok, entonces Esta vieja De estar aquí Puedes Esperar Gracias Ajá Vamos a dejar esto tantito No, no preocuparla mucho Ah, suplementos Ah Sí Creo que no voy a ocupar nada de esto Ok Vamos a guardar Para que no nos pase lo de Zelda ¿Qué pedo, vieje? ¿Dónde coño estás? Bien No importa Falta la cabeza Y ya está Esto nos ayudará, ¿no? Eh, colega ¿Qué te iba a decir yo? Creo que Zoe necesitaba un relevo Ella y Mía están conmigo Se están haciendo compañía Deja que se vayan ¿Para qué las quieres? No Oh, oh Asuntos de familia, Ethan Y no te conciernen ¿Te enteras? Aham Así que Si quieres la cabeza Ven a verme cuando quieras Y te la daré Pero Solo si participas En una Actividad Que he preparado Solo para ti ¿Qué actividad? Te va a encantar Y tranquilo No te lo vas a perder Lo primero que necesito Compañero Es que mire dentro de la nevera De esa caravana ¡Jódete! Oh, venga ya, tío No seas así Solo un poco de diversión ¿No? Ahora Mira En La Nevera Saca un pepino Por favor Me espero con las monedas Me espero con las monedas Voy a tener suficientas monedas Ok Oh ¿Es eso? Ah ¿Ya chequeé la nevera? ¿Es esa cabeza? ¿O? Pero no No me dejo más que verla Tengo Sí, tengo espacio O sea Creo que esta es la cabeza Del serie B Oh El cerdo te espera En la sala de disecciones Mamón Ay Me vas a hacer El cerdo te espera En la sala de disecciones Mamón Voy a tomar en cuenta Tengo balas Tengo balas suficientes Realmente No Mira No necesito el estabilizador Necesitaré más La magnum Probablemente Aunque los jefes Realmente no están siendo Tan complicados No necesito el cerdo de las balas No sé Ok Vamos a la bendita Sala de disecciones Cómo llegaba La sala de disecciones Ajá Hay una puerta de escorpión Por aquí Si no es para la memoria No sé Aquí está la escalera Si no Si estoy bien Si estoy bien Si estoy bien Aquí ya debe estar Así que técnicamente Solo me vas a hacer Caminar mucho ¿Esta es la sala de disecciones? ¿O esta es el crematorio? ¿Esta es el crematorio, no? Sí, crematorio ¿Esta es la disecciones? ¿Esta? Salgo de aquí Hacia los generadores Joder Se volvió a cerrar O sea, igual Entiendo Estuve la par de tiempo aquí Hija de Hija de Puta Puta Vida abuela ¿Esta es la disecciones? Este no sale Ay, no Ya recordé Que está aquí Ya recordé Que está aquí Es el policía Sí, lo sabía ¿La hago así? ¿Sí? Este Prueba Prueba Que es un hombre Y mete la mano En la garganta Tanta del cerdo Lo siento, amigo ¿Qué haces? Mierda Llave de serpiente Oh, cool Esa cosita de ahí Te ayudará a encontrar Las dos tarjetas llaves Que te permitirán Entrar en esta Fiesta Tienes que ganar Se lo hacen Ok, ahí va a llegar Lave de serpiente Ay Ya muere Ya muere Ya muere Ya, dejen de chingar Dejen de chingar ¿Cómo joden? ¿En serio? Ya No Ahí está No quería sacar El de chingar Más específicamente Pero fue la que salió Ok Ahora tengo la llave Serpiente Puedo abrir Todo lo que estaba Desbloqueado Perfecto Por ejemplo Esta ¿Qué otro lugar Tenía llave de serpiente? Quiero checar Bueno Ahorita lo checo No creo que la vaya A perder Ahorita Ahorita Pero sí tengo Mucha curiosidad De ver Todos los lugares Que abren Ok Aquí ya estuve ¡Oh! 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 ¡Es un atajo! ¡Bien! ¡Qué forma tan rara De ubicar la casa ¿Eh? ¿El arquitecto De esta casa? Mal ¿Eh? Mal, mal, mal ¡Está hecho un puto Desmadre! ¡Uy! No lo vi ¡Ah! Ok Ahora sí Me presta Puedes parar, ya, gracias. Ahora, escopeta. Eres completamente inútil si no tienes balas. Todo sigue siendo... Ok, ok, ok. No pierde la capacidad por alguna extraña razón. Lógica de videojuegos. Ahora. ¿Qué otras llaves de serpiente hay? Todo esto ya está abierto. En la planta 2... Hay dos lugares que no he abierto porque tienen llave de serpiente. Así que tengo que subir a la segunda planta. ¿Esto es la planta 1? Ah, mira, la planta 1. Entonces... Debo ir aquí. Subir esto. ¡Hijos de...! Ya. Ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llave de serpiente ¡Oh, cool! Me encanta como no me deja dispararle al lance Aquí hay otra llave de serpiente Así que... Esto va a ser importante No sé por qué Es el favorito del padre ¿Está roto? Ok Vamos a agarrar esta planta Abril Oliver ha dejado de gritar Pero a veces escucho golpes arriba Mayo Huele fatal Y una especie de osumo extraño está goteando el techo En fin Como tenía tiempo He cambiado el mando del trofeo otra vez Ahora brillará incluso de noche Hace mucho que no vemos los muñequitos ¿Qué agarramos? No agarramos nada ¿O sí? Oh, ganzúa Cool Suplementos Una pelota ¿Quién dejó munición por la pistola? Tercer premio Segundo Jóvenes ingenieros Pues el güey era bueno Podemos decir eso Mención de honor Campeonato de robótica Aficionados Segundo premio Tercer concurso de jóvenes ingenieros Fui con mamá al hospital de la ciudad Me hicieron una foto de la cabeza Con una máquina rara Después mamá me trajo un puzzle De 250 piezas de la juguetría Abrir El diato de Oliver sigue metiéndose conmigo Estás como una cabra Me dice Estás como una cabra Abrir He engañado a Oliver Le dije que viniera a mi fiesta de cumpleaños Después le encerré en el ático Desde fuera con el mando a distancia No sea más que gritar Déjame salir, Lucas Ah, ok Este es el cuarto de Lucas Ok He engañado a Oliver Le dije que viniera a mi fiesta de cumpleaños Después le encerré en el ático Desde fuera con el mando a distancia No sea más que gritar Déjame salir, Oliver Lucas He cambiado la configuración del mando a distancia Para que el idiota de soy No pueda subir al ático Lo he fusionado con uno de mis trofeos Del concurso de inventores Ahora nunca lo encontrará Ah Es este O sea, si yo fuera Diseñador de videojuegos Que puedo no hacerlo ya Este Yo lo hubiera puesto en el de la Lámpara A menos que la esté regando Y ya lo haya tomado Pero no tenía que tomarlo Todavía Creo que no hay ningún otro lugar más Voy a la habitación de los copas ¿Dónde está la abuelita? Abuela Coco Abuela Coco Oh, abuela Tiene hierba ¿Le gusta la hierba, abuela? No tengo un oro en particular Al menos no que yo recuerde ¡Yay, ganzúa! Y gusanos Había un lugar que tenía que abrir con una ganzúa Dentro de la batalla de jefe con mamá Parece un plano de algo ¿Un arma? Pero ya la tengo, ¿no? Es el lanzagranadas Foto misteriosa Ok Eso parece estar Más hierba A la abuela realmente le gusta fumar mota La foto misteriosa Joder Escondí algo Y muy interesante A ver si lo encuentras Esto pareciera estar En el área Donde me enfrenté a papá ¿No? Ok La cosa es que no estoy en la misma casa ¿Verdad? Porque Vamos a ver si ya desactivé el evento Porque creo que la regué ¡Oh! 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 No había visto esto Espera No Renovación de contrato Cliente Jack Biker Contratante Construcción Trevor y Chamberlain Creo de obras 10 de noviembre 1992 De 30 de noviembre 1992 Detalles Instalación de puerta Activada por sombra El salón principal ¡Ah! ¡Lol! H de juguete Ya tengo mucha mamada Ya tengo mucha mamada Ya tengo mucha mamada Ah Ok Ah 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 Ok La caja Aquí creo que hay una caja cercana Así que Vamos a dejar las cosas Aquí Ah Ok Que idiota Ya lo activé Pues sí La caja Más cercana Aquí Es No tengo ni la menor idea No creo que solo lo llame ¿Cómo es? Ah No recuerdo O sea Siempre puedo ir a la de la casa A casa Pero Bueno Hay una acá abajo Y no hay enemigos Así que Podría ser De una vez O de la ganzúa Ok Los suplementos No los ocupo Ah Ya tengo demasiadas plantas Juraría que el brazo No lo voy a ocupar Ahorita Ahorita La foto Misteriosa Tampoco la voy a ocupar Ahorita Ahorita ¿Qué dicen las fotos misteriosas? Esta ya la vi Era del baño De De este Esta Esta Es la cabeza Que yo creo Probablemente Está acá Y la última Es La chimenea Pero esta chimenea No la he visto No me suena Es que le ponen un juego de memoria A alguien sin memoria Si es que Dar más muy bien Y Ah pero ya Ya abrí todas las puertas serpientes ¿No? Ya necesito la llave Bien Ok Bien Este De smoke ¿Qué onda? Este No lo No te había visto Hasta ahorita Este Es bastante bueno Es bastante bueno Este juego Este Hace rato Estaba pasando Un puto miedo Ah pero Un puto miedo Pues era una parte Super mega tensa Pero ahorita Pues ya Ya todo Ya todo Está más tranquilo Ahorita Trato de resolver Una especie De rompecabeles A veces Que me dejó Pulises El hijo mayor De la familia Me quedé sin espacio Así que tuve que regresar Y dejar cosas Ok Ahora ya puedo agarrar Modelo de la escopeta Bien Voy a agarrar la cinta De video Voy a agarrar esto Y esto Me va a servir Para eso Bien Ok Espero Ocupar rápido La escopeta Y la hacha Porque Porque si no A ver Espera ¿Qué es eso de ahí? Me muero Mañana te veo Este Va 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 Yo mañana no hago stream Pero si andas por acá Pues simón Judgement Ok Ok Pues Aquí Tengo que Girar Esto ¿Hay más o menos De un señor Con un hacha? Ahí está Ahora ¿Para qué? ¡Ah! Encuentra los siguientes del suero Encuentra las dos tarjetas llave Soluciona el puzzle Del cuarto principal ¿Del cuarto principal? ¿Qué puzzle es del...? Ok Este se va a quedar ahí ¿Qué puzzle es del cuarto principal? Ah, huele a copo Tengo ganzúas Pero no sé dónde ocuparlas Oh, no había visto eso La misma hora que el resto de los relojes ¡Oh! 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 Jeje Tres algo ¡Este! ¡Bieeen! Esto se cierra, ¿no? No No Te Oh Oh-oh Creo que la cagué Creo que la cagué Creo que la cagué Sí, sí Igual y la cagué Igual y la cagué Igual y la cagué Porque no agarré la otra pieza No tengo la otra pieza Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, what the hell Pero para... Pero para qué ca... ¿Dónde...? ¿Dónde cojas...? Oh 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 Jejeje ¡Ah! Voy a hacer más Dar más vueltas Ok Ok No estoy viendo Ningún lugar Donde vaya a ocupar eso Para la cinta Tengo una caja justo ahí Entonces Tú te quedas Tú te quedas Tú te quedas No, porque tú ocupas un chingo de espacio Y... Creo que será de todo Voy a llevarme las ganzúas Por si encuentro algún lugar cerrado Es que recuerdo que hay un lugar cerrado ahí en la misma caja Casa donde está todo del jefe Pero... Solo recuerdo eso El jefe contra la madre Pero... ¿Lo recuerdo? Debería haberme buscar las fotos misteriosas Ah... No Es una puerta Es esta puerta Bien Ya tengo la tarjeta roja Y ahora Tengo que dar toda la vuelta Bien Podría aprovechar a checar de una vez Si está aquí Vamos a checar de una vez Si está aquí Sí, porque por aquí recuerdo Lo de la foto misteriosa Si no mal recuerdo Me suena Aquí Ok No No está aquí Entonces sí No tengo ni zorra Igual y aquí No 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 Ay, hijo de la Adiós Ok Hay dos Ok Ok, ok, ok Me estoy poniendo vida Me estoy poniendo vida No quería gastarla Pero ni pedo Ya que guardé distancia Muero ¿Para qué coño Quiero la Ok Se me ocurre una idea Pero A ver Voy a aprovechar A checar por acá Porque si en algún lugar Está lo de la chimenea Es aquí Ok 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 Y aparece en toda la casa No, es que voy a escapar No, no No vale la pena Gastar Hola Hola Oh, oh Me hicieron la 33-12 Ok Debo salir de la casa ¿No? Ya que tengo las dos llaves Ya puedo salir de la casa Pero tengo el sentimiento De que se olvida algo Así de acaso Necesito entrar aquí Ah, ya Ya recuerdo Ok Ok, vamos a hacer eso Me disculpen las vueltas Es aquí Que todos modos La otra está rota Pero Joder Igual y me están dando Porque la otra escopeta Que tengo que reparar Igual es mejor Sería una forma Muy inteligente De hacerte Recuperar armas O conseguir armas Chidas Digo Ah, fuck Fuck Joder Ah Ah Jajaja Maldita caja Ahora tiene sentido Y te hace pensar las cosas Y Está bien Pero Fuck Complica demasiadas cosas Te hace dar más vueltas Eso O simplemente soy malo Planificando ¿Qué probablemente sea eso? ¿Sabes qué? De hecho voy a dejar Las ganzúas Lo que voy a dejar Y ahora sí Sí, porque el video O sea, técnicamente Igual ya Pero ya lo voy a ver Ahorita Y esto va mucho Para esto Que probablemente No funciona Oh Oh Hey ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Oh Realmente no sé cuándo Las voy a poder reparar Ni si Las pude reparar Pero Es que soy imbécil Joder Bueno Y te regreso Feliz cumpleaños ¿Pueden los idiotas traspasadores resolver rompecabezas o hacer hijos? Tú, amigo mío, eres un cabrón con suerte ¿Sabes? De hecho, te envidio ¿Qué? ¿No me crees? La alegría No puedes fingirla Me ha llevado semanas conseguirlo Y por fin está listo Y es todo para ti Oh, vamos Venga No seas así Va a ser divertido Ya verás Ok Ahora controlamos a este güey Ok 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 ¡Feliz cumpleaños! No podré estar ahí Ok Esa es una fuga de gas Tengo que agarrar un globo ¡Que te jodan! ¡Sí! ¡Vete a la mierda! ¡Qué puto asco! Esto es horrible Telescopio sucio Tengo que limpiarlo, ¿no? No sale agua O sea Entiendo lo que quieren que haga Pero Oh No encaja Tengo que meterle algo al payaso El pito Ahí está Esa es una salida de gas ¡Quemo esto! ¡Bien! ¡Bien! Ahora se me tiene que apagar esto Tengo que pasar por aquí Gracias ¡Gracias! ¡Ok! ¡Auch! Ok Esta va en el payaso No se sostiene Me estás jodiendo Entonces Todavía no lo voy a prender ¿Qué hay aquí? Aquí hay unas combinaciones De algo que todavía no sé Que esto creo que es lo que va a escribir el payaso ¡Oh! Y esto es lo que hace Les doy la pluma No sé ¿Cómo que no? ¡Ah! Le falta un dedo Por eso no se sostiene Le falta un dedo ¿Y dónde está el dedo del payaso? En su culo Tengo dos años Tengo dos años Es ¡Oh! Aquí Ok 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 Ah Ah O sea Ya sé cómo me voy a morir Pero... Me falta el dedo del payaso Pero cómo Limpio el telescopio ¿Cómo limpio el telescopio? Esa es mi duda A menos Vamos a llevar esto Mejor No encaja Es que es la pluma Pero... Le falta un dedo al payaso Me está faltando hacer algo ¿Qué es lo que me falta? Igual tengo que reventar todos los globos No creo porque aquí ya conseguí lo que queda el globo El globo apagado Es lo único que se me viene a la mente Aparte que libero un poquito el espacio Y están viendo la cinta Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ok Aquí ¿Qué? Es que sigue lleno de mierda Oh, oh yeah Ok, es ahorcado, creo Ahorcado, campana con este feto Ahorcado, campana con este feto Ahorcado, campana con este feto Ahorcado Campana con pájaro Feto Bien Muñeco de paja ¿Está bien? ¿Se va a manivelar el payaso? ¿Se lo puedo quitar? Es que sí, es una pluma No encaja Ok, entonces ¿El muñeco de paja para qué es? ¿El muñeco de paja para qué es? ¿El muñeco de paja para qué es? ¿Este? ¿Lo queremos? Game over ¿Era falsa? ¡Oh! ¿Ahora sí? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Oh ¡Oh! ¡Fuck! Ya lo sabía No tenía que poner un recoratorio Bueno, siempre quise un tatuaje Eh Lu 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 Osea, loser ¿Cuántos años tienes, güey? No abro esto Esta válvula Esta Esta de aquí ¡Prendo la vela! ¡Vale! ¡Y ahora me muero! ¡Vale! ¡Porque está todo rodeado! ¡Sí! ¡Ah, huevo! ¡Sí! ¡Porque está todo para que se pierda fuego! ¡Joder! 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 ¡Oh Dios! ¡Joder! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡Joder! Y llega otra vez el güey ¡Apágate! 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 Feliz cumpleaños Hijo de puta Primero era su cumpleaños Era mi cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Soy idiota Y tengo que volver Hasta ahí Es un buen puzzle Es un muy buen puzzle Te hace pensar Que tienes que hacer Pero no entiendo Entonces para que son las Las hachas de madera Y bueno La escopeta Pues la usé para eso Pero La hacha para qué No, no entiendo Ya tardó un ratito esto Ok Vamos a dejar Las cosas en su lugar Ya este video No lo vamos a ocupar Jamás El brazo No creo que la vamos a ocupar Más La hacha de juguete Como que me tienta Porque siento Que la vamos a ocupar Para algo Pero La escopeta La escopeta Rota Ok Ahora Como soy imbécil Este Vamos de regreso Vamos a buscar Vamos a buscar esto Ya necesito una mochila Más grande Me siento ya más Espacio de cosas Porque soy imbécil Y mira Y para colmo Doblemente imbécil Porque Pude haber dejado A quedarme con menos espacio Dejando la otra llave Si no Tengo esta llave ¿Verdad? Si, si, si La que no se fue Ok Ahora si Ya tengo las dos llaves Y creo que este es el que hace Todas las trampas Y cosas así secretas De esta casa Si no le quito esa manivela Técnicamente No se quema la casa Y esa Hello moto Bueno Eh colega Recuerda Esas dos tarjetas Son tu entrada Para la fiesta No llegues tarde Déjame hablar con mías No, no, no Antes Ven aquí Te acuerdas De donde es la fiesta ¿No? La entrada es en el patio Así que venga Te estamos esperando Si, si, si 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 Ministro Esa debería ser la cabeza No Tiene toda la forma Oh, ya les encontré forma Oh, tengo que fijarme bien En estos monstruos después, eh Consúmela para recuperar Algo de salud Ok, ahí está Es muchísimo mejor el líquido Sí Tengo líquido Ok Ya Dead Joder Oye, me he ido al paraíso Me tienta a hacer esto El video no está quedando muy largo Vamos Una hora que Una hora cuarenta y cinco Eh, vamos a hacerlo Ay, está muy chido Let's play Let's play Resident Evil 7 ¿Y tal? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me he ido al paraíso? ¿Qué es lo que me he ido al paraíso? ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes lo que quiere hacer foe con esto? ¿Es exactamente el mismo que estaba allá? ¿Cree que esta cosa es especial? O es más o menos el mismo Es muy parecido Esto no es especial Esto Esto de aquí Es especial Mira Ethan No todo el mundo quiere volver Atrás ¿Cómo? ¿Qué? Evelyn Solo trato de enseñarle Debe entender que no todo el mundo Quiere que las cosas Sean como antes Pero es que está bien Pero ¿Tú quieres volver atrás? Vale Está bien Solo dame a mi esposa ¿Puedes Arrastrarte por Esa asquerosa Y podría ir a casa Todo lo que quieras Buscando ingredientes Pero no vas a encontrar Una puta mierda Ethan ¿Quieres el suero? Uh, amigo Por encima de mi cadáver ¿Me oyes? Bueno, Ethan ¿Qué me dices? Au ¡Joder! ¡Joder! Ok No es como que tenga opción Sí que sí Perro Asqueroso Putrefacto Maloliente Espero que aquí no me de Tienes buen ojo Sí Algo Cuidado Que muerden Debería agarrar la pólvora Realmente Realmente Este está aquí Porque ya me voy a quedar Sin balas De prácticamente todo ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Baby! ¿Qué es de reparación? ¿Qué es de reparación? ¿Qué es de reparación? ¡Ah, no he puesto esas... ¡Para ir para eso! ¡Oh! Ok, ese no lo vi Ese no lo vi ¡Ese no lo vi! ¡Pero! ¿Qué es de reparación? ¿Qué es de reparación? ¿Qué es de reparación? ¿Balas? ¡Ay, hijo de...! Puta madre, o sea, lo vi, pero ya lo vi tarde, sí lo vi, pero lo vi muy tarde ya ¡Joder! ¿Cuántas...? Ya no hay más de estas, ¿verdad? Creo que me cundo incluso más a morirme, ¿eh? Ok Lo sé Putas contraseñas, ¿eh? Prueba con 0814 ¡No, no, 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 no! 0621 No, 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 es 0514 ¡Venga, síguete! ¡No, no, 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 no! Uno, cuatro Tick tock! Tick tock! Tick tock! Tick tock! ¿Qué chingados? ¿Qué chingados? What the fuck? Pues a Gianluca le encantan los trucos, no dejes que te engañes. Tick tock! Tick tock! A ver, siento que esta me la tengo que comer porque me la tengo que comer porque veo el hilo. Joder! Ah no! No sé, putas contraseñas, eh? Prueba con 0814. 0814. No, no, no! 0621. No, no, no! Es 0514. Venga! Inténtalo, nunca se sabe! 0814. 0814. 0814. Tick tock! 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 T 0-5-1-4 Necesito la contraseña Ah, ok, no tengo la contraseña Y esto me abrió ¿Algo allá arriba o cómo? Ajá Eso no lo se había visto Siempre es bueno tener balas Una bala fría, papi Papá, papá, papá Oh, cool ¿No tengo miedo de nuevo? ¿O simplemente no agarre por ahí? No, aquí estoy Revisando al inicio Pues Creo que es un buen momento Para dejarlo Ya que no sé cómo proseguir Por aquí No sé dónde buscar la contraseña Entonces Yo creo que lo voy a dejar aquí Y lo vamos a continuar en el siguiente stream Voy a ir de nuevo A la cabaña A la cabañita Este Voy a ver si puedo reparar la escopeta Como lo pensaba Me gusta más tener la idea De tener una escopeta más chida Que una pistola más chida Realmente casi no disparas en este juego Pero No, no está de más Sí, no me veo disparar Así que vamos a terminar Donde siempre terminamos estos videos Y eso es Aquí Este Necesitaría pólvora Ok Ok Ya solo me falta entonces Una sola foto misteriosa Y esa es la de La Voy a jalarme la escopeta rota Y me voy a jalar la Pistola rota Y esto es Verdad Oh Sí funciona Una escopeta clásica Carga pocos cartuchos Pero cada uno Impacta como si fuera el último La escopeta da un impacto Los cartuchos ya tienen Bastante dispersión Por lo que es más efectivo A corta distancia Está rota Pero podría reparar Si tuvieras un kit de reparación Una piso relativamente Está en mal conocimiento Pero aún funciona Pienso la moda Diseña para facilitar su uso Escopeta M12 M37 Es que solo son dos cartuchos Es mucha reparación Creo que me conviene más La pistola Sí 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 Una gripe Solo son tres Pienso Un 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 A ver, tengo oportunidad de checar que tal ¿Dónde están? No quiero desperdiciar tantas balas, pero Necesito hacer una pequeña prueba de control Intuyo que lo del hache y todo ese rollo todavía no lo voy a ocupar, así que Mira, quiero pensar que si me van aquí de reparación es porque esta, a pesar de que tiene menor capacidad Es mejor que la que ya tengo Entonces voy a dejar mi pistolita G7 Voy a investigar Y pues ya Ya sería todo Bueno Este Pues lo voy a dejar aquí Tengo que investigar cómo conseguir la contraseña O checar cómo conseguir la contraseña en el mismo juego Voy a dar unas vueltas Este, tengo que Este, checar dólares al último lugar misterioso Y ver qué lugares de ganzudas me faltan Pero bueno, espero les haya gustado Sube, pelayo, sube Bueno, pues espero que les haya gustado Que se hayan divertido Hoy fue un poquito más largo el video Pero pues fue batalla contra jefe Y pues Luego esto O sea, luego esta pequeña de puzzle Que la verdad me gustó Me llamó mucha atención Y pues Yo creo que Pues nos vemos el próximo sábado Con otro Resident Evil Y el lunes con Life is Strange Este Mis redes sociales Si saben cuáles son Que son AlejandroDP En Facebook AxelPrick1976 En Twitter e Instagram Este AxelPrickVlogs Que es donde resubo los videos Y AlejandroDP Si me quieren escuchar Que es mi canal de música Bueno, pues Muchísimas gracias Espero que les haya gustado chido Nos Vemos Chau Chau